Buenas tardes a todos. Antes de empezar esta mesa redonda me gustaría agradecer muy sinceramente a la Junta de Castilla y León y a su vicepresidente más en concreto la organización de esta mesa redonda y de esta jornada dedicada a la Constitución Española de 1978. La Constitución, si no me equivoco, cumple 42 años y los cumple en una circunstancia compleja. Basta con mirarnos a todos con la mascarilla puesta el tener que hablar a la televisión como para darnos cuenta de que no es un aniversario normal. Pero más que nunca en estas circunstancias especiales es necesario recordar el papel central que la Constitución desempeñó en nuestro sistema político. Y si es importante la Constitución también lo es la transición. Y hoy vamos a compartir mesa redonda con tres personas que la vivieron muy de cerca y que fueron no sus testigos sino más bien sus protagonistas. Antes de darles la palabra y de presentarlo sí que me gustaría señalar que la transición la verdad fue un proceso largo, fue un proceso complicado. No hay ni siquiera acuerdo de cuándo empieza y cuándo acaba la transición. Para algunos empieza en 1973 y termina en 1981, es decir, del fallecimiento de Carrero Blanco hasta el fracaso del golpe de Estado y para otros, sin embargo, es un proceso más corto que empieza con la muerte de Franco y termina en 1978 con la aprobación de la Constitución. Yo creo que para los historiadores quizá la primera de las versiones es la más exacta y, sin embargo, para los juristas es más importante la segunda porque subraya la importancia que tuvo la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico y, como he señalado antes, en nuestro sistema político. La Constitución marca un antes y un después. Gracias a los pactos que se lograron a lo largo de la transición se construyó un sistema basado en el consenso y que rompía una historia constitucional muy agitada en donde la falta de consenso hacía precisamente que quien ganaba las elecciones impusiera una visión del poder que no era aceptada por los demás. Bien, el consenso fue fundamental. Yo no voy a hablar demasiado del consenso. Solamente quiero señalar que no es un resultado, es un proceso. Es un proceso difícil, hecho de cesiones, de aceptar lo que quieren los demás y renunciar a lo propio, pero solo gracias al consenso fue posible llegar al pacto constituyente del 78. Bien, para hablar de estas y otras cuestiones, imagino, contamos con testigos de excepción de ese momento. Como he dicho antes, más bien protagonista. Tenemos a Eugenio Nasarre, a Juan José Laborda y a Ángel Hernández. A mí me interesa resaltar no solamente su compromiso con la transición, sino que lo hicieron desde puntos de vista muy distintos. Tenían un compromiso ideológico diferente. Eugenio Nasarre era, al principio, miembro de las Juventudes de Acián Católica. Se incorporó a la recién nacida Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. Fue secretario de Estado de Educación y director de Radio Televisión Española y tuvo una larga trayectoria parlamentaria porque durante 15 años fue diputado por el Partido Popular y actualmente es el presidente del Movimiento Europeo de España. Juanjo Laborda es y ha sido siempre historiador y participó en la relación de la Constitución como miembro del Senado por Burgos. Cámara, además, que presidió durante el periodo que va desde 1989 hasta 1996. Desde 1985 hasta 1990 fue secretario general del PSOE y actualmente es miembro del Consejo de Estado. Yo creo que hay un dato importante que me gustaría resaltar en su currículum porque dice mucho sobre la transición y es que ambos, desde posturas distintas, coincidieron en una publicación que fue clave para la transición como fue el cuadernos para el diálogo. Ángel Hernández viene del movimiento sindical desde 1971. Trabajaba en la fábrica de tractores Botransa y comenzó a desarrollar su actividad sindical en comisiones obreras cuando imagino que comisiones obreras todavía estaban en la legalidad. Siempre ha estado muy ligado a esta central sindical. Ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva de Castilla y León y luego fue secretario general de la misma desde 2003 a 2017. Actualmente es presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica, lo que demuestra su compromiso con la vida pública española. Les doy la palabra, yo por respetar el orden del programa, creo que debería empezar Eugenio Nasarri. Muchas gracias, presidenta. Bueno, lo primero que tengo que decir es que quiero felicitar a la Junta de Castilla y León por esta celebración de la Constitución, del Día de la Constitución, en estos difíciles momentos de que vive España con la pandemia. Me ha parecido que además el formato que han elegido es muy acertado. Yo esta mañana he seguido con mucha atención la mesa redonda de los jóvenes, de lo que aparece como los nietos de la Constitución, está bien. Y quiero agradecer que se me haya invitado a participar en este coloquio, en parte, por lo menos, no me refiero a todos, pero en fin, de Juanjo, desde luego, y de mí mismo, de los viejos o de los abuelos. A mí me gusta mucho, creo que es necesario en España, el diálogo intergeneracional. Lo tenemos que hacer mucho más. Me ha gustado que lo hayan dicho los jóvenes esta mañana y que hayan aportado ideas, es decir, la idea de que la Constitución, en el fondo, lo que inaugura es una gran conversación entre los españoles, una conversación en la que tenemos que dar cuenta y dar razón de cuáles son los fundamentos de nuestra convivencia, proyectar el futuro, el tema de la enseñanza de la Constitución, cómo transmitimos lo que la Constitución ha significado como inicio de una etapa histórica, de una nueva etapa histórica para España, el tema de los valores, de los valores fondos de la Constitución. Bueno, entonces yo, muchas gracias a los jóvenes, me han incitado a decir lo que, en fin, en estos breves minutos querría decir. Y querría, sobre todo, abordar, se ha citado a cuadernos para el diálogo y me voy a referir algo a él. Pero lo que me gustaría es centrar mi intervención, que es, bueno, ¿qué hicimos? Fuimos, de alguna manera, partícipes de la obra de la transición. Yo tenía 29 años cuando murió Franco y, bueno, por tanto, me veía reflejado en las edades más o menos de los que esta mañana han estado en esta jornada. Y lo que quería centrar, en fin, estos breves minutos, es en que la transición no es sólo el cambio de un régimen político, de una dictadura, de un régimen autoritario, por una democracia, sino que es algo mucho más. Al menos, algunos lo vivimos así y participamos en eso. Porque lo que teníamos delante, la generación que nacimos en la posguerra española y en la posguerra europea, la acumulación de dos posguerras, que es un tiempo duro, difícil, la posguerra europea duró menos, porque ya en el año 1962 se produce la reconciliación franco-alemana, en aquella famosa otedeum en la catedral de Reims entre de Gaulle y Adenauer y sellaba esa reconciliación. Aquí tardamos mucho más. Y los que, en fin, nos formamos y nuestra cosmovisión y nuestra visión del mundo se forjó en esos años, creo que coincidíamos en una y otra de las orillas en que estaba dividida la sociedad española, que sin la reconciliación no era posible la democracia, no era posible una nueva convivencia. Yo eso lo aprendí en Cuadernos para el diálogo y tuve la fortuna de estar cerca de una persona como Joaquín Ruiz Jiménez, el profesor Ruiz Jiménez, que había estado, se escapó de la cárcel modelo de Madrid unos pocos días antes de los famosos asesinatos en Paracuellos de Jarama, tuvo la suerte de que una persona le sacó y que fue ministro con Franco y que desde los años 60 dice que el futuro de España se tiene que hacer mediante una reconciliación de verdad entre los españoles, que era una operación moral más que política. y yo creo que ese espíritu es lo que cuajó y que fue el elemento previo, la clave de lo que podemos llamar el éxito de la transición. Yo viví aquel y yo viví como, lo ha explicado muy bien, por ejemplo, Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona en lo que él llama la memoria de la transición, las memorias de la transición, la generación de 1978, diciendo toda esa generación en el fondo fuimos descubriendo a través de los años 60 que era que la España de los vencedores había que sustituirla por la España de todos los españoles y que la mácula fundamental del régimen de Franco, además de ser un régimen autoritario, era que seguía siendo el régimen de los vencedores. Y por eso a mí me gusta hablar de la defensa de la Constitución como la Constitución de la Concordia, porque yo creo que es el documento que expresa y refleja el gran pacto de la reconciliación. Porque en esos años, y esa fue la tarea también previa a la transición, dijimos en qué consiste la reconciliación. La reconciliación consiste, yo creo que básicamente en tres cosas. Primera, en asumir que en el gran drama nacional, otros países lo tuvieron, Francia tuvo el drama de Vichy y de tal, Alemania, Italia y tal. Nosotros tuvimos el gran drama de la guerra civil, que fue una guerra civil espantosa, en que dos Españas se enfrentaron cruelmente. Y la primera factor de la reconciliación era asumir las culpas de unos y otros, diciendo, ninguno de nuestros padres se salvó de alguna manera, y por las razones que fuera, etc. Asumir, no hay una distinción nítida entre buenos y malos, sino asumir las culpas para que no se vuelvan a repetir. La segunda es, hubo unas causas, unas causas. Identificar de alguna manera las causas. Y al menos nos salían cuatro causas fundamentales, que era el litigio religioso que enfrentó a las dos Españas, y había que resolver a través de una libertad religiosa, el problema territorial, el problema de la pluralidad de España, el problema social, la cuestión social, con una España muy desigual y con enorme pobreza en algunos capos, y el problema de la forma de gobierno, república y monarquía. Y yo creo que en estos cuatro temas hay una solución constitucional. El tema religioso, la libertad religiosa, yo creo que está perfectamente el modelo que rompe con el modelo del Estado confesional, del nacionalcatolicismo, el tema territorial, que está ahí, el Estado de las autonomías, el tema social, una democracia social de derecho, y el tema de la forma de gobierno a través de una forma inédita, a mí me parece que en estos momentos conviene su regreso, inédita, que supera las situaciones anteriores, que es la monarquía parlamentaria. Porque la monarquía de la restauración no fue una monarquía parlamentaria, y las anteriores tampoco. Bueno, y ya voy terminando esta. Yo quiero decir también que el espíritu de la reconciliación, yo tengo la percepción, no sé si la Borda lo confirmará, que nuestra generación se logró. Se logró a través de las dos leyes de amnistía y en su debate, que fue enormemente rico, y se logró en esa relación convivencial entre las distintas fuerzas políticas del pluralismo. Y yo quiero recordar, y con esto acabo, que en el año 2002, con motivo del 25 aniversario de las primeras elecciones democráticas, yo estaba en el Parlamento, y por tanto fui testigo y partícipe de aquello, hubo una importante resolución que fue aprobada por unanimidad, por consenso, cuyo texto tengo aquí, en el cual se reitera 25 años después de las primeras elecciones democráticas, el sentido de la Constitución, el sentido de la concordia, y en concreto dice, el Congreso de los Diputados reafirma una vez más el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil Española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquísima. Y estamos que la... Bueno, quiero decir, este tema de la reconciliación y la memoria está resuelta, se resolvió con plena aceptación de las partes y lo que en estos momentos que estamos en esta conmemoración de la Constitución, lo que tenemos que hacer es centrarnos en el tercer punto de los elementos de la reconciliación, que es constituir el futuro común con unas bases, con unas nuevas bases aceptables y con arreglo a los tiempos históricos que nos había tocado hoy, que es la democracia, los derechos humanos, las libertades, la solidaridad, los valores de la Constitución. Esto es lo que nos une y esto tiene que ser, en fin, el proyecto que enlaza con Europa, como es natural, con el proyecto europeo de nuestro futuro. Y bueno, y esta sería mi primera reflexión en estos momentos. Juan José Laborda. Gracias, profesora Viglino. Me dices cuando tengo que parar porque ya sabes que los que somos profesores nos vamos de margen en mucho más. Yo voy a hacer una intervención que con toda la salvedad calificaría como empírica. ¿En qué sentido? En el sentido de que desde hace unos grandes años, después de ese turnán que es la producción de un sistema de partidos de nuestro país, yo me he planteado una reflexión crítica sobre mi propia vida. Es decir, yo fui constituyente y estuve hasta el año 2008 en el Parlamento, siempre el Senado, porque uno es un señor y eso, meterse en una lista cerrada, bloqueada, es una cosa un poco indecorosa. Bien, me he planteado esas cosas porque he oído muchas veces decir que los constituyentes tuvimos miedo, que estamos aterrorizados con los militares y al mismo tiempo se nos ha presentado como una especie de predicadores de la bondad, en el sentido de que hicimos el consenso, que nos queríamos todos mucho y gracias a aquel cuente de hadas pues tenemos la constitución que tenemos. Bien, a mí eso me molesta profundamente porque yo estaba allí y por lo tanto no es verdad y me puse a mirar papeles y bueno, yo le voy a decir cuatro cosas puramente empíricas de cosas que he descubierto los papeles en el día de sesión del Congreso y algunas reflexiones que he hecho o unas investigaciones que he hecho sobre algunos problemas concretos. En concreto, sostengo que el consenso es resultado de un conjunto de, digamos, de circunstancias que sucedieron entre el 6 de octubre y el día 19 de octubre de 1977. Eso lo expuse en un seminario que se organizó hace muchos años en Madrid para conmemorar la movida del año 56 universitaria que estuvo, lo había organizado Javier Paradera y yo os puse eso en una ponencia que está publicada después en el periódico de José Valera Ortega en La Imparcial. Entonces, creo que es en el año 14 cuando se publicó en La Imparcial. Alguien si tiene interés lo puede encontrar ahí. Y luego hay tres circunstancias históricas que como ha dicho Paloma realmente es que la transición es un todo pero no es un todo predeterminado porque yo soy de los historiadores que sostienen que no hay predeterminaciones o acontecimientos. Aquello que decía Ortega de que la verdad histórica tiene siempre carácter retrospectivo es verdad. Es decir, si ves las cosas linealmente parece que efectivamente hubo una cosa que era la cosa para la siguiente pero visto en perspectiva realmente histórica el siguiente paso no estaba en ningún momento condicionado. En última instancia ¿por qué? Porque nos morimos porque los hombres se mueren y por lo tanto ese factor digamos aleatorio está presente en la historia individual en la historia colectiva. Entonces yo he localizado tres momentos que me explican algunas de estas cosas que voy a contar resumidamente. En primer lugar el plan digamos la decisión de Ullastres de crear esto como se llama el plan de estabilización el plan de estabilización que que es os diré ahora la ficha para porque un historiador siempre va a las fechas del verano de 1959 el plan de estabilización de verano de 1959. segundo elemento que también voy a tocar y muy rápidamente el llamado contubernio de Múnich que ese fue de 5 y 8 de junio de 1972 y finalmente el tercer elemento que voy a tocar es la aprobación del acta única del Sinqui de 1 de agosto de 1975 esos tres elementos unidos a la visión previa del inicio del consenso quizá puede dar una cierta visión de mi visión empírica de este hecho. Empecemos por el tema de el inicio del origen del consenso el origen del consenso digo que se produce a partir del 7 de octubre de 1977 ¿qué pasó ese día? Ese día pasó que por primera vez un gobierno que no era un gobierno regido o instituido a partir de una elección del parlamento porque el gobierno de Suárez seguía estando creado por efecto de la capacidad legislativa que tenía el rey es decir en pocas palabras lo único democrático que había en aquel momento 7 de octubre eran las dos cámaras elegidas el 15 de junio es decir había 350 diputados y 208 senadores ¿qué pasó el día 7 de octubre? pues que el gobierno presenta por primera vez un proyecto de ley al Congreso el primer el primer proyecto de ley que presenta el gobierno al Congreso se llama regulación con carácter provisional de las relaciones de las relaciones entre el Congreso y el Senado en el ejercicio del control parlamentario del gobierno bien cuando ese proyecto termina en el Senado el día el día 19 de octubre se llamará entonces regulación con carácter provisional de la moción de censura y de la cuestión de confianza entre un momento y otro se produce el Consejo ¿cómo se produce? muy sencillamente en septiembre de ese año un diputado socialista por Santander que acaba de fallecer Jaime Blanco es apaleado por la Policía Nacional lógicamente el grupo socialista llega al Congreso del tema y propone que se censure al ministro del Interior que era Martín Villa y al gobernador civil de Santander claro en ese momento estalla la contradicción del momento constituyente es decir había una ley que es la ley de reforma política en la que no estaba previsto la votación contra el gobierno pero había una legítima democrática desde el momento que todos habíamos aceptado que se podía iniciar un periodo constituyente entonces se entendieron todas las luces rojas porque claro podía suceder que la UCD que tenía mayoría simple en el Congreso no así en el Senado que tenía absoluta podía perder las elecciones ¿qué podía suceder? el grupo socialista presenta la moción y UCD salva los muebles porque minoría catalana y el Partido Comunista se abstienen entonces ¿qué ocurre? que el PSOE con la alianza popular están contra el gobierno entonces ¿qué ocurre? pues que efectivamente al gobierno se le entiende a los grupos de rojas entonces presentan una norma para que la moción de censura no baste con la votación del Congreso sino que necesita la autorización también del Senado es decir porque es la única manera que tenía el gobierno de evitar que un Congreso envalentonado típica situación decimonónica de izquierda y la derecha contra el gobierno de centro en una situación como la se está viendo era un caos ante esa situación empieza la tramitar bueno es muy interesante y no lo puedo repetir aquí el debate pero lo que me interesa señalar es lo siguiente bueno interviene Gregorio Pérez de Papa diputado por Valladolid el que es por el punto de vista del grupo socialista el gobierno hace que la defensa del proyecto ley la lleve el ministro de trabajo asombrosamente y no se sabe por qué bueno así se sabe por qué porque el ministro de trabajo que fue el nuevo presidente del tribunal constitucional catedrático de hecho de trabajo en Barcelona ahora no me acuerdo como se llamaba era una persona que tenía muy buenas relaciones con los bancos socialistas porque había varios alumnos bueno defiende el proyecto de ley y al final sube carrillo diciendo que se va a abstener porque frente a la mayoría natural que presenta Fraga porque quería que la UCD pactara con la P para que se hiciera un proceso constituyente más limitado sobre todo que no entrara en la descentralización que era el tema clave Suárez se niega a pactar con la Alianza Popular y Carrillo subió a la tribuna lo cuenta entonces pasó desapercibido es el 7 de octubre y Carrillo dice mañana nos veremos el presidente Suárez y yo en la Moncloa para tratar temas de interés común bien todos los historiadores han señalado el 8 de octubre como el inicio de los pactos de la Moncloa entonces efectivamente Suárez no quería entenderse con la Alianza Popular no podía entenderse con el Partido Socialista que estaba en una actitud digamos de alternativa entonces intenta entenderse con el Partido Comunista claro yo luego lo he vivido dentro del Partido Socialista en aquel momento estaba presente el fantasma del compromiso histórico que entonces estaba en vigor en Italia y entonces en una discusión toda una tarde por cierto en el Senado en que Felipe se quitó la chaqueta y tuvo que batirse con mucha gente que estaba en contra de pactar con UCD llega a la conclusión de efectivamente entraremos en el pacto para estabilizar económicamente que era lo que lo que intentaba hacer Suárez con con el PC pero pero también llevando un componente político a los acuerdos ahí surge los pactos de la Moncloa ahí surge el consenso y ahí surge el proceso de 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 trabajo político de los distintos grupos políticos es decir es el momento en que se autentifica el proceso constituyente en España bien esto en cuanto al origen del consenso el pacto retrotariéndonos un poco para intentar encajar mi discurso empezaremos muy brevemente con el plan de estabilización del año 59 vamos a ver hasta el año 59 la política económica que llevaban los ministros francos tenían mucho de autarquía entonces Will Baster una persona con buena formación económica que conocía los los trabajos de 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 los economistas norteamericanos etcétera llega a convencer a Franco de que realmente es necesario liberalizar la economía esa decisión a Franco le cuesta trabajo aceptarla pero al final se impone y junto con esa decisión que salva a España porque en aquel momento cuando se toma la decisión había en el tesoro menos cantidad de lo que teníamos que pagar por endeudamiento externo al extranjero 45 millones de dólares era lo único que teníamos entonces se liberaliza y efectivamente España empieza a crear ese modelo económico que ha sido característico exportación de materias primas una industrialización inducida y luego el tema de las remesas de los de los emigrantes cuando eso sucede ¿qué es lo que en el fondo pasa? pues que la gente que está en la órbita de Ullastres que creo que es un personaje esencial para entender lo que sucedió que era por una parte López había gente que era realmente muy notable Navarro Rubio pero sobre todo Juan Sarda y Fabián Estapé personas que Ángel y yo conocemos porque llegaron hasta nuestros días Fabián Estapé colaboró con comisiones obreras y era el adjunto al plan de desarrollo entonces termino con una idea con una enunciación el plan de desarrollo y lo que viene después consiguió emancipar de la dictadura sectores económicos porque claro las 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 que fueron creando fueron estableciendo en España un Estado con derecho que nos hizo posible pasar después a un Estado de derecho segundo elemento importante el pacto el contuberno de Múnich bueno el contuberno de Múnich es conocido también en unas fechas concretas cinco y ocho de junio de 1962 el contuberno de Múnich era la reunión del movimiento europeo como había personajes entre otros por ejemplo Dionisio Rudejo que produjo un sobresalto a Franco el ministro el ministro de 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 informe y turismo de aquel momento que era Gabriel Arias Salgado que como dijo un conocido intelectual de régimen es la peor mala es el más feroz buena persona que conozco pues realmente Gabriel Arias Salgado a través de ABC y todo demás creó una histeria absoluta que conllevó llevar un estado de excepción aquello fue terrible ¿por qué? porque claro para un país que ya estaba intentando entrar de verdad económicamente en el mercado común aquello era volver a los viejos tiempos del franquismo autárquico yo una conclusión porque había muchas cosas que contar primero en en Múnich los que están presentes en Múnich en la práctica van a ser las mismas personas las mismas ideologías que luego tengan mayoría en las cortes constituyentes podemos leer los participantes por ejemplo José Federico Carvajal ahí estaba el padre Celisport ahí estaba es decir pero hay una cosa muy importante hay una cosa muy importante y es que Salvador Madera Ríaga que había sido ministro en la época de la República consigue que se encuentren por una parte José María Gil Robles el líder de de la CEDA y da la mano a el secretario general del Partido Socialista Llopis y entonces produce la famosa frase la guerra ha terminado bien a partir de ese momento hay una cosa capital para la oposición española y es que el objetivo no es recuperar la legalidad republicana sino que el objetivo es a partir de ese momento una democracia como Europa segundo elemento importante Llopis reafirmando lo que había sostenido con el pacto de San Juan de Luz indalecido proyecto unos años antes dice que el PSOE puede aceptar la monarquía si la monarquía ayuda o coayuva a que regrese la democracia a España y tercer elemento muy importante don Juan de Borrón don Juan de Borrón se equivoca radicalmente porque condena la reunión del movimiento europeo llevado de la presión de la presión del régimen titubea y condena el el movimiento europeo descalifica lo que ha pasado en Múnich con lo cual si una parte de la izquierda española está dispuesta a aceptar una democracia una monarquía que traiga la democracia Juan de Borrón ya no sirve porque crea una desconfianza profundísima en la izquierda española por lo tanto el único rey posible es Juan Carlos y Juan Carlos a través de una serie de personas de las que se rodea se da cuenta que la única manera de mantener la monarquía es que en tanto que amalgama Europa con la monarquía para llegar a una democracia de tipo europeo ese elemento es esencial porque a partir de ese momento ya no hay ninguna intención de retrotraer la república sino en crear un sistema político que nos haga compatible con la Europa del mercado común y por último algo que los españoles no lo tuvimos presente porque teníamos otras cosas en las que pensar me refiero a la reunión en Helsinki de que dio origen al acta única sobre todo que dio origen a la conferencia de paz y seguridad en Europa aquello que en la terminología porque lo tuvo una dimensión parlamentaria y que lo conocí perfectamente era la ceste lo que se llamaba la ceste ¿qué es exactamente lo que pasa en Helsinki primero de agosto es decir España estaba en una situación espantosa ya no ha producido los fusilamientos y España está a punto de volver a la autarquía de los años 40 porque toda Europa casi rompe las relaciones diplomáticas con Europa por la situación de los fusilamientos en septiembre del año y la enfermedad de Franco y tal y cual bueno sin embargo España participó intensamente en esa conferencia porque esa conferencia en el fondo ¿qué fue? fue el tratado de paz de la guerra fía el tratado de la paz de la guerra fía ¿y qué surge de Helsinki? la ideología de los derechos humanos ¿y qué importancia tiene el surgimiento de la ideología de los derechos humanos? pues que va a ser el principio y el fin del régimen soviético en Europa ¿quiénes participan? el presidente Ford el presidente vamos el secretario general del PECURS Berneuf evidentemente occidente tenía supremacía económica y de armamento pero hacía pocos meses que los comunistas habían entrado en Saigón de manera que había un ten con ten en las dos partes con la aprobación con la aprobación de 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 la CESE que luego seguirá en Madrid como sede ¿qué es lo que se consigue? que triunfe primero una manera de negociar las cosas jurídicas mediante consensos y segundo elemento de los derechos humanos simplemente y para terminar nuestra constitución el artículo 10.2 introduce los derechos humanos como un elemento que va a impegnar al conjunto de nuestra legislación como recordáis dice las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la declaración universal de los derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España esto es casi parecido procede la misma inspiración doctrinal intelectual a uno de los puntos claves del acta única que dice el acta única el campo de los derechos humanos y las libertades fundamentales los estados participantes actuarán de conformidad con los propósitos y principios de la carta de las naciones unidas y con la declaración universal de derechos humanos cumplirán también sus obligaciones tal como han sido definidas en los pertinentes acuerdos y declaraciones internacionales en este sereno influyendo entre otros los pactos internacionales derechos humanos por los que pueden ser obligados en pocas palabras y ya concluyo pidiendo excusas nuestra constitución cuando se aprueba introduce un elemento cosmopolita que está en ese artículo 10 que no están en las constituciones de los países que han entrado en el momento de las mismas transición que la española como son los griegos o como son los portugueses y con ese elemento de que la negociación debe hacerse por consenso y que lo que debe prevalecer en todo es los derechos humanos es decir que la democracia no es una democracia solo de votos sino que es una democracia participativa en la que se exigen la libertad individual en ese sentido la constitución del resistente apunta al futuro y por eso yo creo que es importante señalarlo y nada más perdón pues seguimos con la siguiente intervención Ángel Hernández buenas tardes agradecer la invitación que se me ha hecho una aclaración previa las manifestaciones que yo puedo hacer aquí o esta tarde son estrictamente personales no represento a ningún órgano ni por supuesto a mi organización que ya durante mucho tiempo representado y bien representada está en este momento coincido con el señor Nazarre está viendo esta mañana las dos mesas y coincido en el rayo de luz que que han depositado en el debate los los jóvenes y es importante porque en realidad van a ser ellos los que van a tener que continuar la senda o la posible reforma o actualización de la de la carta magna que nosotros de una u otra forma por militancia o por casualidades del tiempo o generacionales nos tocó vivir yo espero que esta esta mesa no empañe la de los jóvenes ni tampoco caigamos en el de nuestros representantes de en las cortes la segunda mesa que han reproducido desgraciadamente la misma polémica que mantienen todos los días en las instituciones públicas y en los medios de comunicación desgraciadamente ¿no? porque no ayuda demasiado ni al debate de donde venimos ni al debate de hacia donde queremos ir como nación bueno mi experiencia es una experiencia en el terreno del movimiento obrero del sindicalismo y que tiene también una una coincidencia generacional vital ¿no? se decía que ¿cuáles son las fechas de la transición? bueno seguramente efectivamente la aprobación de la constitución supone quitarnos la mordaza de la dictadura aunque hoy estemos con mascarilla unos dicen que es cuando muere Carrero otros que cuando muere Franco pero desde un punto sociológico y desde el mundo que yo he vivido y de la transmisión de valores que a mí de jovencito los que venían desde atrás de los que venían desde la época de la guerra de las posguerras para mí hay dos fechas sociológicas que diría que para mí personalmente son la transición que son el minuto siguiente del golpe de estado del general Franco y la entrada de España en la Unión Europea que son 50 años exactos 36 86 me parece ¿no? si no me confundo porque claro desde determinados puntos de vista más de análisis político académico y de historia pues se pueden cifrar las fechas que más o menos se consideren ¿no? pero claro quienes desde la clandestinidad desde el exilio en la dictadura franquista estuvieron peleando por la restauración del sistema democrático en este país creo que se merecen un reconocimiento porque seguramente la constitución española del 77 sin todo ese movimiento hubiera sido otra en la fecha y en el contenido de esa constitución yo coincido que hay algunas fechas que son elementales en la historia de España y en la transformación de la propia dictadura de dictadura dura a dictadura menos dura aunque la menos dura seguía fusilando ¿eh? y hay efectivamente hay una fecha que es clave desde un punto de vista económico para el país que es el plan de estabilización del año 1959 pero hay otras fechas que también lo son para esto de la transición de la reconciliación y del futuro consenso que es la decisión del Partido Comunista de España en el año 1956 de aniquilar desde un punto de vista no es el término correcto el suprimir el maquis la lucha armada e iniciar el proceso de la reconciliación nacional en ese periodo del año 56 al año 1960 está esa posición política no menor del Partido Comunista que es el partido que en la clandestinidad opera en el interior de España de forma hegemónica hasta el año 77 con la constitución española el nacimiento de las primeras comisiones obreras en los años 50 en las minas de Asturias que posteriormente son un movimiento organizado hasta la llegada en el año 77 que nos legalizan en el año 77 fechas anteriores a las elecciones generales de ese año y yo creo que ese movimiento político por un lado de reconciliación por otro del surgimiento de un movimiento de base sindical obrero reivindicativo que toma los sindicatos verticales en el año 75 en las elecciones sindicales del propio régimen va generando una transformación por un lado sociológica por otro lado de acompañamiento económico a lo que fue en los años 60 de un desarrollo económico seguramente que hoy también tenemos una parte de las maldades de ese de las bondades y las maldades de ese sistema que es de una escasa industrialización y sobre todo una industrialización dependiente del exterior de una captación de recursos económicos dependientes básicamente de divisas del turismo y de una economía interna muy dada al vamos a ver que pillamos al día siguiente y no de de vista larga de luz larga y creo que esas cuestiones todavía las seguimos teniendo las tenemos seguimos teniendo en nuestra historia porque somos producto de productos históricos los años 70 son años determinantes por un lado la crisis del petróleo viene a pegar un parón en seco al programa económico que desde los años 59 se venía dando en este país la creciente inflación las malas condiciones de trabajo y de vida del pueblo del pueblo español hacen un polvorín los años 70 más allá del germen desastroso del terrorismo de ETA que afortunadamente llevamos 10 años con ese tema liquidado al menos desde un punto de vista sociológico parece que desde un punto de vista político cuando interesa se vuelve a sacar el problema creo que se hace un mal favor a la política y a la ciudadanía y a la reconciliación de todos los pueblos de España volviendo a sacar el tema de ETA cuando el tema de ETA está liquidado y por lo tanto creo que es determinante la lucha sindical el movimiento estudiantil y el movimiento ciudadano porque claro hoy vivimos en una sociedad en la que claro tú le preguntas a un niño de 10 años o le dices que cuando nosotros nacimos en el año 56 o en el año 77 en las elecciones o cuando se formaliza la constitución no teníamos móvil no teníamos internet no había ordenadores no se lo creen es que en las primeras elecciones democráticas municipales en el año 79 en esta ciudad había cientos de calles sin asfaltar y sin alcantarillado eso es una parte de la historia por lo tanto evidentemente para mí la constitución española cuando se formaliza es producto de un pacto político entre la UCD y el Partido Comunista porque los dos después de los resultados de las elecciones de junio de 1977 reconocen que nadie puede vencer a nadie y creo que muy hábilmente el Partido Comunista en ese momento toma la decisión de adoptar y votar y promover el voto positivo de la constitución española contra algunos que hoy abanderan el constitucionalismo y provienen de familias políticas que votaron no o se abstuvieron a la constitución y creo que esas cosas se deben de saber en este país porque no por mucho darse golpes de pecho con la constitución se es constitucionalista ni se es más patriota por llevar banderitas por lo tanto creo que este es un buen momento y debería ser un buen momento para que la historia reciente de nuestro país que se confluye en la constitución española como el cierre de un profeso dictatorial que cercionó un estado democrático que era la república y la construcción de un estado democrático de derecho social avanzado como es nuestra constitución española es verdad que la izquierda tuvo que renunciar a cosas muy importantes desde un punto de vista de tradición de ideología que era aceptar una monarquía pero no es menos cierto que las otras partes que venían del régimen de un estado centralista tuvieron que admitir un estado descentralizado y plural como es el español y una carta de derechos sociales que es de las más avanzadas constitucionalmente hablando de las constituciones de nuestro entorno y es esa constitución y es el consenso de esa constitución que previamente tiene una prueba fundamental después de los pactos de estabilidad del año 59 para la economía son los pactos de la Moncloa del año 1977 y lo ha explicado bien la borda pero es también Adolfo Suárez y Carrillo los que promueven los pactos de la Moncloa y en el último instante afortunadamente el partido socialista da el paso así fue así fue por lo tanto hay dos actores primordiales en la transición desde el punto de vista de las posiciones que buscaban la ruptura total con el régimen anterior y otras posiciones que venían reformistas de gente demócrata que estaba en el entorno porque en algún sitio se tenía que vivir en una España dictatorial y de otras personas que giraron y vieron que el régimen era imposible desde todos los puntos de vista político ético que confluyeron en un determinado momento sabiendo que la construcción de una constitución no podía volver a repetirse lo que se había repetido en la historia de España que si el gobierno de la UCD con otras fuerzas porque había ganado las elecciones del año 77 hacía una constitución de parte en el año 82 con la victoria del Partido Socialista tendríamos otra nueva constitución y estaríamos como lo que nos está pasando en este país con las famosas leyes de educación por lo tanto creo que fue un acierto político en aquel momento porque las cosas hoy es muy fácil analizarlas desde la visión de hoy hay que analizarlas desde el momento en el que se hizo y en el momento histórico en el que se hizo dicho esto yo también soy de los que creo que la constitución española necesita modernizarse reformarse porque la sociedad española la sociedad europea en el mundo en el que hoy nos vivimos no es en el de 1978 simplemente decir una cosa que puede ser obvia decimos la constitución es de todos bueno de todos los que quieran tener la constitución la constitución no impone nada a nadie pero es que más del 70% de la población española de hoy no ha votado la constitución todas las personas que tienen menos de 65 años no participaron en la votación había que tener 21 años yo no pude votar en las primeras elecciones democráticas y por los pelos en la constitución la primera vez que voté entonces hay que tener claro sociológicamente cuando hoy los muchachos y las muchachas jóvenes no pueden tener la misma sensación de pertenencia de la constitución española que la que podemos tener nosotros tres porque no es que hayan sido ellos diputados senadores partícipes directos otros generacionalmente lo hemos sido en aquel momento por lo tanto España necesita de un nuevo impulso y ese nuevo impulso le debe de dar una readaptación de la constitución a determinadas cuestiones hay un único problema que creo que en este momento en nuestro país no hay el suficiente liderazgo político y social para ir a un nuevo encuentro de una constitución de consenso porque no se pueden someter a reformas al pueblo español para que salgan aprobadas por el 55% porque esta es la única constitución de las que ha habido en nuestra historia que ha sido votada por el pueblo español entonces claro que hay que reformar la constitución pero claro es que en el debate político que hoy tenemos todo el mundo es constitucionalista pero para unos artículos sí y para otros artículos no no la constitución es un todo y claro que hay cosas en la constitución que rechinan a unos y a otros pero claro es que esa es la grandeza de la constitución y por eso la grandeza de aquella clase política que sí supo entender qué es lo que quería el pueblo español más allá de sus preferencias electorales y de sus siglas porque el resultado del 77 fue la victoria electoral de los reformistas que perfectamente podrían haber puesto a someter al pueblo español una constitución que hubiera salido por el 60% pero todo el mundo sabía que si eso se hacía el conflicto social que estaba que venía por la crisis que vivíamos en una crisis en el año 77 y 78 la inflación en España era del 25% 25% estábamos en la ruina entonces en fin esa es mi mi pequeña experiencia y trayectoria personal porque coincide con algunas de estas de algunas de estas de estas fechas entonces evidentemente que hay que entender hoy a los muchachos de 30 años pero no solamente a los de 30 años porque es que parece que quienes puedan tener una desafección de la constitución pueden ser los más jóvenes no, no es que todos los menores de 65 años no vivieron ese momento histórico de poder sancionar la carta magna y por lo tanto se necesitan nuevos impulsos porque han pasado suficientes años ha pasado en la vida y en el mundo y nos están pasando cosas que hay que actualizar en la constitución y evidentemente no todas las cosas que se dicen que es por culpa de la constitución es por culpa de la constitución es por culpa de un desarrollo insuficiente o en otra dirección a lo que marca la constitución o cada uno entiende que marca la constitución nada más bueno pues muchas gracias a los tres me parece que las tres intervenciones han sido muy interesantes pero yo voy a enlazar con una de las cosas que ha dejado Ángel sobre la mesa el tema no es día para hablar de la reforma de la constitución yo siempre he pensado que tenemos que hablar de la reforma de la constitución todo el año menos cuando conmemoramos su aniversario pero ya que nos has puesto sobre la mesa sí que me gustaría señalar una cosa vamos a ver el hecho de que la constitución tenga 42 años y el hecho de que la gente no lo ha votado yo no creo que sea motivo suficiente para reformar la constitución el código civil el código penal vienen del siglo pasado y bueno pequeñas modificaciones pero sigue vinculando a los demás yo creo que habría que ir más a la sustancia de la constitución es decir que aspectos de la constitución queremos que hay que modificar y se me hago otros que están vigentes para mí es evidente que la ideología constitucional es plenamente válida hubo hace poco una encuesta de CIS cuando el 40 aniversario de la constitución que señalaba que el contenido de la constitución prácticamente nadie lo ponía en duda en materia de derechos sociales etcétera evidentemente desde un punto de vista puramente técnico podíamos modificarlo casi todo pero como tú señalabas muy bien el problema es que utilizando una expresión que era muy clásica en aquellos años no están dadas las condiciones no parece que estén dadas las condiciones y enlazo también con lo que acabas de decir en el sentido de señalar la situación terrible que tenía España en 1975 yo creo que es una cosa que la gente es difícil transmitírselo a la gente joven es decir el miedo que pasamos en aquellos años muere franco no sabíamos cómo iba a reaccionar el régimen la situación económica era descabellada os recuerdo que y lo están mirando esta mañana que yo he hecho mis deberes había la renta per cápita de los españoles eran mil euros por persona ahora son si no me equivoco tengo aquí el dato 24.000 euros en 2019 es decir 24 veces más bueno estábamos con los atentados terroristas a los que has señalado tú antes y además cuando no había atentados terroristas había ruido de sables en enero de 1977 es la matanza de los abogados de Atocha cuando realmente el partido comunista tiene una presencia muy clara en las calles en apoyo al entierro entonces eran momentos muy dramáticos yo creo que empezamos a dejar de sentir parte de ese dramatismo cuando se celebra las primeras elecciones democráticas entonces cuando el miedo se vuelve esperanza e ilusión porque como decía Juan José Laborda y ha dicho también Eugenio Nazarre empezamos un proceso que ahora sabemos que acabó bien pero en aquel momento no sabíamos a dónde conducía podía haber acabado bien o podía haber acabado mal entonces bueno supimos salir dentro de esa situación de esa situación crítica yo no me atrevo a compararla con la situación que vivimos ahora yo creo que la situación que vivimos ahora no es buena pero es mucho menos dramática ahora no es buena hay que reconocerlo nos encontramos con una crisis económica que llevamos arrastrando prácticamente desde 2007 y no sabemos cómo cómo le va a afectar la pandemia cuáles sean las condiciones y las circunstancias de este país dentro de seis o siete meses porque desde luego las expectativas son bastante malas no solamente es eso sino que también estamos viviendo épocas de una extraordinaria tensión política hablabas de la concordia da la impresión de que esa concordia que se había conseguido durante tantos años está ahora en entredicho por eso yo os transmito una pregunta ¿creéis que necesitamos una nueva transición? llegar a un nuevo pacto si no constituyente al menos capaz de hacer frente a la crisis política a esta desafección ciudadana ante las instituciones políticas o no? vamos a ver yo creo que vamos a ver que la transición tal como se planteó y con los resultados que dio en estos momentos es una experiencia que digamos si somos capaces de trasladarla a la situación actual y a los problemas que tenemos sería muy potente sería muy potente y esa tarea hay que hacer y dentro de esta tarea a mí me gustaría esto incidir y profundizar porque se ha hablado a lo largo de las otras intervenciones el tema de la dimensión europea de nuestra constitución fue muy importante cuando la borda se refiere al contubernio de Múnich bueno yo que inicié mis estudios universitarios un año después el año 1963 después del contubernio de Múnich puedo decir que a esa generación en fin que nos formamos entre mediados de los 60 hasta la muerte de Franco fue uno de nuestros referentes lo sabíamos todos sabíamos que en Múnich se produjo el primer encuentro de verdad fecundo con ese se dieron la mano las dos Españas enfrentadas en la guerra civil y sobre todo que habían concordado un proyecto común en torno a Europa y cuando a nosotros se nos decía bueno y qué queréis no nos gusta esta España la España de los vencedores la España sin libertad es decir qué España queréis no decíamos la España la Europa de la Unión Soviética sino decíamos la Europa de lo que llamamos la Unión Europea la Europa que se unió que forjó ese proyecto de integración en torno a unos principios sin un modelo que era el de la economía social de mercado el de la democracia liberal y el de lo que Schumann llamó las solidaridades de hecho como elemento de la integración la Europa que conocemos y en la que felizmente nos hemos integrado y por lo tanto también estoy muy de acuerdo que podríamos decir que la culminación del proceso de la transición es en el año 1985 cuando firmamos el tratado de adhesión y nos incorporamos a Europa pues no hubiéramos sido un país extravagante y marginado y para no alargarme quisiera también decir que efectivamente los más jóvenes no han votado la Constitución pero si han votado una cosa o han podido votar porque desgraciadamente muchos españoles se quedaron en casa la Constitución europea en el año 2006 que ya es de este siglo que ya no es del siglo XX y en esa Constitución europea que pues como todos sabemos no salió pero el Tratado de Lisboa es prácticamente idéntico salvo el nombre José María Gilrobrez lo llama el Tratado de Lisboa la Constitución sin nombre de Constitución viene el catálogo de derechos incorporado al fin que forma parte de la Constitución que también lo aprobamos los españoles porque y por lo tanto nosotros tenemos en estos momentos un bagaje de elementos en común en los que el pueblo español ha participado que haría en fin yo creo que es posible que vuelva a surgir que seamos capaces que una gran mayoría de españoles que abrace de nuevo diríamos los valores y el gran pacto constitucional que en estos momentos es un pacto constitucional europeo porque con esto concluyo no se puede ser constitucionalista si no se es europeísta para decirlo en dos palabras la Europa lo que llamamos la Unión Europea la Europa unida surgida en la posguerra mundial y la Constitución de 1978 que pertenece a la generación de constituciones europeas de la posguerra con unos años después yo creo que son un proyecto histórico indisolublemente unido yo creo que la la transición entendido transición como un momento histórico en el que prevaleció la idea del consenso que es la aportación política más notable que hemos hecho desde que inventamos el liberalismo no es posible que se repita segundo en aquel momento y durante unos años después con independencia de cada ideología globalmente estamos en un momento cosmopolita que coincide con el acto único Europa avanza cuando cuando cae el muro de Berlín Europa avanza más rápidamente hoy pero a partir de 2007 con el fracaso de la constitución europea y con una serie de elementos que se juntan en ese proceso por ejemplo la violación de las normas internacionales con el tema de Irak es un tema capital desde mi punto de vista se produce un colapso en la cosmopolita en la visión cosmopolita de la política y eso hace que de pronto aparezca en toda su crudeza que el Estado ya es incapaz de hacer frente a los desafíos que tiene la economía y la sociedad Europa es la única fórmula que se nos ha ocurrido a los europeos de intentar gobernar la globalización es decir hoy en día ¿por qué no es atractiva la política? ¿por qué me merecen tanto respeto los políticos de hoy en día? porque apenas tienen poder porque la dimensión nacional hoy que es donde actúan o la dimensión regional es digamos insignificante desde el punto de vista de que no puedes aún actuando con ella no puedes contener los flujos que escapan a esta nueva situación de la globalización la globalización ha creado una cosa nueva y es que la globalización ha parecido una nobleza nueva pero que es igual que la nobleza del siglo XVIII o del siglo XVII tiene una justicia privada no pagan impuestos están exentos de cualquier control entonces eso es una terrible frustración para los políticos por lo tanto en pocas palabras tenemos que hacer reformas de la constitución pero esas reformas tienen que hacerse siempre una perspectiva europea una perspectiva cosmopolita tenemos que apostar decididamente por Europa por eso me aterra posiciones de Podemos o de Vox que menosprecian Europa hablando de Bruselas es un suicidio para cualquiera que piense en términos democráticos incluso en términos de izquierda hoy o tenemos una perspectiva internacional cosmopolita de los problemas o si no estamos jugando a las casitas sería bueno o sería conveniente intentar actualizar la la constitución porque hay cosas que creo que se deben de reformar para actualizarla y sobre todo porque eso debería de permitir un nuevo impulso colectivo de la sociedad española y también he dicho antes que tenía muy serias dudas de que eso sea posible con unas garantías de que no terminemos a manparrazos de el liderazgo que hoy tienen las organizaciones políticas de nuestro país ¿no? Dicho esto estoy de acuerdo con lo que aquí se ha planteado hoy en fin no sé quién puede tener dudas del papel de la Unión Europea y de España y de España en la Unión Europea en fin solamente hay que ver en esta propia en esta propia crisis si no fuera por el fondo de reconstrucción europeo seguramente si hoy hubiéramos estado aquí hubiéramos tenido que poner cinco o seis euros para pagar la luz ¿no? del evento este que digo yo que en algún momento también vamos a tener lo que pagar ¿no? porque no va a ser todo que nos venga dinero de de fuera pero en fin más allá de posiciones políticas en este momento en el Parlamento en el Parlamento español mi opinión es que España es Europa y Europa debe de estar en un papel todavía mucho más importante que el que está jugando creo que le ha jugado importante en todo lo que han sido las ayudas creo que este gobierno ha hecho un papel importante para todo lo que es la construcción de este fondo este fondo europeo y indudablemente Europa la Unión Europea desde mi punto de vista es el de los pocos reductos de civilización en el planeta digo de civilización democrática de derechos sociales de estado de bienestar etcétera y solamente hay que viajar a poco que se salga por ahí uno sabe que donde estamos estamos bastante bien esto no es consuelo para que para las cosas pero sí para para que no nos hagamos ni nacionalistas de terruño ni nacionalistas de patria sino que sepamos donde está en este momento la situación y es verdad que estamos en un momento económico complicado pero está todo el mundo en esa situación nosotros tenemos nuestros propios problemas añadidos que igual que en la crisis del 2008 tuvimos dos crisis y en esta seguramente tengamos una y media pero es nuestra historia somos nosotros también pero yo creo que la salud democrática de España es fuerte y yo creo que que el Estado español no corre riesgos democráticos en este en este momento no les corre yo todo lo contrario creo que que de lo que España en este momento adolece es de liderazgos sensatos bien pues hemos terminado justo puntuales muchas gracias a los tres solamente despedir esta mesa redonda y agradecer también al público que nos pueda estar viendo desde casa y ya cedo la palabra al vicepresidente de la Junta de Castilla y León bueno muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias por por terminar esta jornada de una manera tan brillante yo lo resumiría con tres palabras por una por cada una de las mesas en esta básicamente he disfrutado he disfrutado del placer de la inteligencia de la historia de recordar de donde venimos yo tenía 14 años cuando se votó la constitución la primera vez que voté a Felipe González y y hay otra palabra que define la primera mesa esta mañana a los jóvenes de la que habéis hablado que es la ilusión la ilusión de ver que esos valores de la tolerancia del consenso siguen vivos y siguen vivos gracias probablemente a otra palabra con la cual me gustaría calificar no la mesa pero sí la actitud de la política en este momento que es la actitud de la polarización y un poco no me gustaría ser duro del bochorro quizás es esta polarización este bochorno el que producen los jóvenes la reacción de tolerancia es decir que quizás tiene una cosa buena la polarización porque los jóvenes siempre tratan de rechazar o de distinguirse de sus padres y en este momento distinguirse de la manera de hacer la política de los padres creo que es una buena cosa ¿qué celebramos hoy? pues celebramos el origen de una legitimidad de una legitimidad de lo que fundamenta las leyes que son esa cosa que garantiza las libertades a veces hay que explicar algunas cosas que son elementales pero nosotros somos libres las minorías los individuos pueden desarrollarse como quieran gracias a la existencia de las leyes las leyes no coartan las libertades todo lo contrario las aseguran y la legitimidad constitucional es la que nos permite vivir en un país en el cual cada uno puede desarrollarse querer amar en fin como uno quiera eso es lo que celebramos hoy el origen de una legitimidad que nace de un proceso de transición en el cual dos partes del país y hay una historia de la transición que me gusta mucho que es la que escribió Santos Julia que empieza cuando los dos bandos empiezan a renunciar a su legitimidad a la legitimidad republicana de la legitimidad de la victoria en la guerra y eso es lo que nos trae hasta aquí un proyecto común un proyecto de consenso que genera una nueva legitimidad que no es de una mitad contra otra mitad que no trata de vencer al adversario que trata de convencerlo y que la constitución es uno de nuestros grandes proyectos comunes hay pocas cosas que los españoles hagamos todos a la vez la constitución es una de ellas después durante muchos años hemos tenido proyectos comunes que ha sido lo que yo creo que nos ha mantenido y cuando se habla de la necesidad de una nueva transición quizás lo que necesitamos es un nuevo proyecto como algo que podamos hacer todos juntos porque después de la constitución hicimos su desarrollo el desarrollo autonómico la entrada en Europa todo eso era un sueño común era un trabajo común de todos los españoles y quizás ahora estamos agotados y no hay un proyecto común y el fin del sueño europeo como muy bien se comentaba aquí pues cuestiona también la manera de hacer la política yo creo que se ha dicho una cosa que es esencial si no eres europeísta no eres constitucionalista este es nuestro proyecto y lo que necesitamos ahora esta nueva transición es recordar que ese proyecto sigue vivo sigue siendo necesario y que en ese proyecto no cabe ni el populismo de izquierdas ni el populismo de derechas ni el nacionalismo ni quienes creen esencialmente que la mayoría lo legitima todo quienes creen que como tengo la mitad más uno puedo imponer un proyecto y este año que ha sido un año muy duro no tan duro como los años de la transición pero un año especialmente duro y difícil en el cual hemos vivido una cosa que ninguno hubiéramos soñado si nos hubieran dicho hace un año que nos íbamos a ver aquí todos con una mascarilla en nuestra especie como de pesadilla que ya dura más de lo que pudiéramos soportar es un año en el que yo he de decir que vivimos en un momento esa ilusión de tener un proyecto común que era acabar con esto con el esfuerzo de todos y un esfuerzo conjunto y que a veces tienes la sensación de que ni así y hay que volver a tener ese proyecto de país uno puede tener un concepto de la economía de la reforma de la administración pública del funcionamiento de los servicios públicos es la legitimidad de los partidos para presentar proyectos alternativos pero hay algunas cosas que deben de ser comunes que es el respeto al otro la tolerancia al estado de derecho los pilares del estado de derecho y esa es yo creo la nueva transición que necesita este país es volver a revivir ese proyecto en el cual hay cosas que no son tolerables hay cosas que no pueden entrar y no podemos volver a una manera de hacer la política que costó a este país uno de sus episodios más terribles que es la manera de hacer la política deslegitimando al adversario no se puede hacer política deslegitimando al adversario no se puede hacer política desde las tripas descalificando personalmente al adversario si somos capaces de recuperar ese proyecto si somos capaces de volver a creer en ese proyecto común y vivir esa nueva transición este país avanzará y yo soy fundamentalmente optimista creo que vivimos un momento muy difícil de muchísima polarización pero lo que he visto esta mañana me ha hecho sentir bastante optimismo y nosotros modestamente lo que tratábamos hoy era un poco pues de recuperar ese espíritu y esa manera de entender la política y para eso hemos organizado este acto que habéis finalizado tan brillantemente recordando a la gente qué es la política para qué sirve la política la política sirve debería servir para transformar la vida de la gente para mejorar la vida de la gente si hay una diferencia entre la política como se hacía en vuestros tiempos y como se hace en los nuestros es que entonces la inmensa mayoría veía la política como una vocación de servicio con pasión con pasión auténtica pero no con interés y eso es lo que yo creo que hace falta de la política en nuestros días un poco más de pasión y un poco menos de interés muchas gracias muchas gracias a todos por estar hoy aquí y damos por concluida gracias muchas gracias y ¡Gracias!